Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo tranquilo. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este, obviamente, es mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión vamos a aprender a cómo convertir texto a voz artificial, voz con inteligencia artificial, gratis, completamente gratis y sin descargar programas. Esto pueden usarlo para sus videos, si es que son youtubers, o para audios de WhatsApp, para lo que deseen. Bueno, vamos rápido. Lo que tenemos que hacer es acceder a la siguiente página, a Text2Speech. Yo el enlace hacia esta página se los estaré dejando en la descripción de este video. Si les aparece aquí arriba, pues bajan hasta encontrar esto, miren. Aquí pueden ver. Esto es muy sencillo, presten atención. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban, activen la campanita, déjenme su comentario, compartan el video, en fin. Y por aquí les voy a dejar una lista de reproducción. No sé de qué va a ser, pero por las dudas, échenle un ojo y vean si les interesa. Bueno, una vez aquí, fíjense, tenemos este texto predeterminado que viene para probar. Bueno, pero nosotros no vamos a hacerlo con esto. Para empezar, elegimos el lenguaje. Hacemos clic aquí. Y tenemos, miren, en muchos idiomas. Obviamente vamos a utilizar el español. Tenemos español Argentina, español Bolivia, español Chile. Muchos tenemos, pero fíjense, si queremos, por ejemplo, español Argentina, hacemos clic. Ahora elegimos la voz. Pero solo tenemos dos, Elena y Tomás. En cambio, si aquí en lenguaje elegimos español México. Ahora elegimos la voz. Tenemos muchas para escoger. Lo mismo pasa con el lenguaje español España. Bueno, yo lo voy a hacer con español México. Aquí elegimos la voz. Voz de mujer o voz de hombre. Yo voy a elegir la voz de candela. Borramos el texto este que viene predeterminado. Y escribimos lo que queramos. O si no, podemos pegar algún texto. Yo tengo este. Lo voy a pegar aquí. Una vez hecho esto, cuando ya hayamos ingresado el texto. Y hayamos elegido el lenguaje y la voz. Pulsamos en reproducir. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal. Activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba videos. Déjame tu comentario y tu pulgar arriba. Y si no es mucho pedir, comparte este video para ayudar a más personas. Muchas gracias de antemano. Oyeron lo que dijo candela, ¿no? Háganle caso, por favor. Pero yo noto que habla muy lento. No sé si se dieron cuenta ustedes. Bueno, ¿qué pasa si queremos que hable un poco más rápido, digamos? Aquí, en velocidad del habla, vamos probando, por ejemplo, en 1.23 o 1.24. Clic en reproducir. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal. Activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo... Y se dieron cuenta, ¿no? Ahí está la velocidad más rápida. Y si vamos para acá, va a hablar más lento. Y si nos vamos más acá, más rápido. Después, tenemos el tono. Si nos vamos hacia la derecha, va a sonar como una voz más aguda. A ver, ahí. Reproducir. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal. Activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba videos. Y lo contrario va a pasar si nos vamos para aquí. Va a sonar una voz más grave. Bueno, no les voy a estar mostrando todo, sino se me va a hacer largo el video. ¿Cómo hacemos para tener ese audio en nuestra computadora? No se puede guardar esto. Ese es el gran problema. Pero yo ya hice dos videos hace poco sobre cómo descargar Audacity, que es un grabador, y editor de audio. Y también hice otro video sobre cómo grabar el audio interno de la PC, de la computadora. A esos dos videos lo van a encontrar en la descripción de este video, justamente. Para que puedan guardar el audio del texto. Lo que se pasó de texto a voz. De todos modos, yo les voy a mostrar cómo se hace. Pero ustedes háganlo si quieren. Sí o sí háganlo, mejor dicho. Porque si no, no van a poder guardar el audio. Se abre Audacity. Se abre Audacity. Aceptar. Configuración de audio. Servidor tiene que estar en Windows WhatsApp. Dispositivo de reproducción, como está. Dependiendo de su tarjeta de sonido. Dispositivo de grabación. El que diga loopback. Y en canales de grabación, dos canales. Estéreo. Una vez hecho esto, hay que pulsar aquí en grabar. Y luego reproducir el audio del texto de la página. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal. Activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba videos. Déjame tu comentario y tu pulgar arriba. Y si no es mucho pedir, comparte este video para ayudar a más personas. Muchas gracias de antemano. Ahora, clic en detener. Y ya quedó grabado. Voy a alejar un poco. Ahí está. Esto es la grabación. Archivo. Exportar. Exportar como mp3. Y siguen los pasos. Recuerden, vayan a ver esos videos para que puedan guardar el audio de Text2Speech. De esto. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme su like, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.